Pues te cuento que aún se continúan realizando las investigaciones para determinar si hay responsables en este incendio forestal que se cree fueron más de 20 hectáreas las afectadas y que como tú lo mencionaste en este momento fueron más de 24 horas las que tuvieron que operar los bomberos de la capital para poder apagarlo. Es por eso que queremos aprovechar también este espacio junto a los bomberos para hacer el llamado a todas las personas a todos los quiteños para en esta época seca evitar hacer las quemas agrícolas en este momento queremos presentar imágenes de lo que fue ese incendio forestal que se registró el fin de semana en el sector de Nayón y que como les mencionamos fueron más de 20 hectáreas estamos con el jefe de operaciones buenos días estamos mostrando en este momento lo que fue ese incendio forestal denominado el nivel 3 buenos días. Buenos días, buenos días a la comunidad efectivamente el incendio del sector de Nayón se ha catalogado como incendio de nivel 3 es decir al momento la primera evaluación nos arroja aproximadamente más de 20 hectáreas afectadas especialmente en vegetales secos. En este momento estamos observando ahí ¿qué se presume? Bueno este es un sector que tiene quebradas muy pronunciadas las primeras investigaciones denotan que fue una quema de basura y matorrales que fueron cortados previamente este sería el inicio del incendio en este sector. Por eso ¿cuál es el llamado? Básicamente en este sector hacemos un llamado a la ciudadanía para que no queme la basura para que no queme los residuos de material forestal porque estos son los principales factores para que se produzcan y se propaguen los incendios rápidamente. Muchas gracias a producción por las imágenes que nos proporcionó pero en este momento también les queremos mostrar a los bomberos que están listos todos sus materiales y todos sus implementos. Son aproximadamente 700 miembros del cuerpo de bomberos que por día están en diferentes turnos distribuidos en sus 23 estaciones para estar listos ante esta situación que se presenta. Efectivamente debido a las condiciones meteorológicas de la ciudad en este momento hemos activado nuestra fase 3 para el plan de respuesta ante incendios forestales lo que concentra el 100% de nuestros recursos tanto vehículos, helicóptero personal que están destinados para el combate a incendios forestales. ¿Con qué cuentan? En este momento estamos mostrando este vehículo. ¿Para qué sirve? Este es un vehículo de tipo unimog, es un camión forestal que está destinado para todo terreno, tiene la facilidad de ingresar en los sitios más agrentes, tiene una autonomía de 45 minutos de agua con 700 galones, tiene un sistema de autoprotección que puede pasar incluso dentro de las llamas y lo que hace que nosotros podamos accesar aquellos sitios más complicados para la extinción de incendios. ¿Y cuando los vehículos no pueden ingresar están los hombres y mujeres que también tienen que hacer su trabajo personalmente? Efectivamente estamos viendo a nuestros compañeros equipados con herramientas individuales que nos ayudan para cualquier tipo de vegetación. A continuación nosotros vamos a poder visualizar los diferentes tipos de motocicletas que tenemos. Estas están destinadas específicamente a realizar actividades de monitoreo y sensibilización ciudadana. Son los que nos dan la primera voz de alerta para que nosotros podamos despachar todos los recursos que en este momento podemos visualizar y hacia la parte posterior también nosotros vamos a poder identificar ya nuestra aeronave, el helicóptero que básicamente es un factor fundamental para el apoyo al combate de incendios forestales desde el aire. Hay que recordarle a la ciudadanía que ya hay sancionados, han sido sancionados económicamente y también con días de prisión, sobre todo recordarles para que se pongan alerta, para evitar hacer quemas y sobre todo cuando estos incendios forestales son provocados. Efectivamente el Código Orgánico Integral Penal establece una plena de prisión para aquellos que provocan incendios forestales, así también como las ordenanzas metropolitanas con la finalidad de poder establecer sanciones administrativas para aquellas personas que realizan quemas con cielo abierto. Y precisamente aquí tenemos una de las herramientas más importantes con las que cuenta el Cuerpo de Bomberos de la capital en este momento, esta herramienta aérea. Estamos con el jefe de operaciones aéreas de la capital para contarnos los detalles. Aquí vemos que ustedes cuentan con algunos implementos. Así es señorita, nosotros estamos con el helicóptero y con el equipo que es con incendios, que es el Bambi Bag. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un Bambi Bag, que es un artefacto que coge agua y hace las descargas para hacer las líneas de defensa. Vamos a observarlo un poquito más cerca. ¿Cuántos litros de agua podemos cargar en este lugar? ¿Cuántos nos sirven? Estamos cargando al momento 540 litros de agua. ¿Cuántas descargas, por ejemplo, fue necesario en este último incendio? En esta descarga, el capitán Freddy Ruano, que estaba a mi izquierda, hizo el día de anteayer, hizo en total 34 descargas. Y el día de ayer... ¿Cómo estamos refiriendo al incendio forestal que hubo el día de ayer en la esplanada en el sector de Pizulí? No, en Pizulí hicimos, ayer hice yo como 8 descargas. ¿Fueron necesarias? Fueron necesarias. Vamos a ver, podemos observar por dentro esta aeronave, que es una de las herramientas principales, amigos. Aquí les mostramos con las que cuenta el Cuerpo de Bomberos de la Capital. Ahí vemos también uno de los implementos necesarios que son utilizados en esta época seca. Ustedes nos decían que no solamente cuando ya está el incendio forestal, sino que antes ustedes están revisando cuáles son las zonas más calientes. Así es, normalmente hacemos los primeros los vuelos de reconocimiento y con el teniente que se encuentra en la parte de atrás, él tiene la cámara térmica con la que hace la medición del calor y la ubicación para poder dirigir a la gente. Asimismo dirige al personal de tierra. ¿Podemos subir por aquí? Por supuesto. A ver. Cuidado la cabeza, por favor. Cuidado los. La cabeza nomás. A ver, súbase por aquí, capitán. Entonces, esta es una de las herramientas principales, usted me decía, las descargas, y sobre todo que también van evidenciando cuáles son las zonas más calientes. Así es, el señor que tenemos, el teniente bombero que tenemos ahí, siempre anda con la cámara térmica que ubica los puntos de calor y también hace la conexión con el personal de tierra si es que hay cambios de viento que dirijan el fuego para otro lado. Entonces, de esta forma podemos decir que el Cuerpo de Bomberos de Quito está listo con este plan de prevención y respuesta ante incendios forestales, pero sobre todo el llamado a la ciudadanía para evitar hacer quemas agrícolas. Sabemos también que ya hay algunos sancionados, así lo indica nuestro Código Integral Penal, así que a evitar esas situaciones y sobre todo a convertirnos en veedores principales para evitar que estos incendios ceden. Gigi, tienes más.